Luz gozosa de la gloria a Jesucristo, luz serena de Dios Padre, tú eres digno para siempre de los santos de tu pueblo. Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, te alabamos Señor, luz eterna. En tu nombre cantamos al Padre, damos gloria al Espíritu Santo. Luz gozosa de la gloria a Jesucristo, tú me das la vida al mundo, eres digno para siempre de que todo te celebre. Al llegar el ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, te alabamos Señor, luz eterna. En tu nombre cantamos al Padre, damos gloria al Espíritu Santo. Luz gozosa de la gloria al Espíritu Santo.